¡Buenas! ¡Buenas! ¡Venga ya! ¡Una papita 200! ¡Venga ya! ¡Ay, mani! ¿Qué? ¡Dame a ayudar! ¡Hombre, madre! ¡Ay, mani! ¡Dame a ayudar! ¡Ay, mani! ¡Gracias! ¡Que rico! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Ay, qué, mani! ¿Todo bien? ¡Todo bien, claro! ¡Todo bien! ¡Ay, qué, mani! Vamos a hacerte el favor para comprarte una galletita y tal. ¡Jodas! Que no piden. Mándalo a comprarte. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se va a mandar a comprar, Libri! ¡Joder a Don Bí, vale! ¡Querran mis cucayitos a este que está aquí primero! ¡Ja, ja, ja! ¡Que no vayan a venir los alas por ahí! ¿Cómo va a ser si pide? ¡Ay, dame a ayudar! ¡Si pide, dale! ¡Joder! ¡Joder! ¡Eso me pide! ¡Si pide! ¡Pensó que se me iba a escapar por los coronetes! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué rico cucayo! ¡Joder! 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 ¡Joder!